En el auditorio Edgar Cote Gravino del Centro Popular Comercial tuvo lugar este viernes la posesión de los electos consejeros de Juventud, acto presidido por el alcalde Alfonso El Hachman Rique. Es un hecho histórico y contar con él en Barranca Bermeja es un respaldo claro a los jóvenes de la ciudad. Quiero decirles varias cosas, aquí nos sentamos con él hace algunos meses en Barranca Bermeja y le dijimos a los barranqueños, vamos a hacer el sacudete al parque con iniciativa de él, con iniciativa de un equipo de jóvenes de Barranca Bermeja, hoy lo estamos construyendo en la Comuna 7, le dijimos a los jóvenes de Barranca Bermeja, vamos a hacer el distrito urbano para tener skate, para tener todos los deportes alternativos, para tener todos los deportes que hay alrededor de la cultura urbana y hoy ya firmamos el convenio con el Ministerio del Deporte por más de 3 mil millones de pesos. Los más complacidos por supuesto han sido los consejeros elegidos el pasado 5 de diciembre, tenemos el testimonio de 3 de ellos. Para nosotros una gran importancia está esta posición porque vemos como el compromiso que tiene el señor alcalde Alfonso El Hachman Rique con todo el tema de la juventud y en especial con el tema del Consejo Municipal de Juventudes. Hoy estamos dando un paso supremamente importante para la juventud, hoy nos posicionamos como consejeros de juventudes para brindar y ejecutar proyectos en pro del beneficio de los jóvenes, sí, más oportunidades, más cultura y más espacios de esparcimiento para los jóvenes que lo necesitamos. Bueno, en primer lugar estamos creando fuerzas para crear trabajos mancomunados por las juventudes en el cual podamos trabajar en el plan decenal de juventudes que es súper importante, es un plan de 10 años en el cual se estipulan las diferentes tareas y compromisos que tienen los jóvenes. El acto contó con la presencia del alto consejero de juventudes, Juan Sebastián Arango. Estamos muy contentos hoy de poder estar aquí ya materializando un hecho histórico para la juventud colombiana. Alrededor de 1.3 millones de jóvenes el pasado 5 de diciembre escogieron más de 10.800 consejeros de juventud en todo el territorio nacional. 17 de esos jóvenes toman hoy posesión acá en el distrito de Barranca Bermeja y realmente el gobierno nacional lo que ha querido es darle una participación real y efectiva a los jóvenes del país. Y quiero agradecer a la alcaldía, al señor alcalde, porque se han tomado este proceso con toda la rigurosidad y darle a los jóvenes agencia, trabajo en conjunto, trabajo en equipo para resolver todas las inquietudes que los jóvenes tienen, todas sus propuestas, pero adicionalmente para potencializar todos los logros que hemos venido haciendo. Una vez posesionados, los consejeros de juventud tienen la tarea principal de avanzar en el plan decenal de juventudes del distrito de Barranca Bermeja.